...sorpresivo, en todo caso, puede marcar simbólicamente una decisión judicial importante. La dio hoy el fiscal Patricio García Lorrio, cuando dijo que pide condenas de 4 años y 4 meses de prisión para Cristóbal López y Fabián de Sousa y 4 meses más, es decir, 8 meses y 4 años para Ricardo Chegaray, el ex titular de la AFIP, todos por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. La causa hoy, en la que no pagaban los impuestos que tenían que ir al Estado, en la que Chegaray favorecía con planes, por eso le cabe mayor pena. Veremos si el Tribunal Oral Federal Nº 3, compuesto por Andrés Basso, Fernando Peloni y Javier Ríos, se animan a condenar en una causa en donde, insisto, tiene mucho de simbólico, no es una causa habitual, una causa impulsada en su momento por el juez Julián Ercolini. Recordemos que entre el 2011 y el 2016 defraudaron, según esta investigación al Estado, en más de 5.600 millones de pesos. Se habla de 8.000 más intereses, pero insisto, tiene un dato muy importante porque la AFIP debería haber recaudado, y en este caso no lo hizo, y esta gente favoreció sus propios intereses a través de la empresa, entre otras, Hoy Combustibles e Índalo. ¿Sabés quién habló en el último momento en la audiencia oral y pública que se hizo por Zoom? Veraldi, quien defiende a De Sousa. No estaba Cristóbal López, no dio la cara. De Sousa pidió la palabra y dijo que la causa está viciada porque hubo inteligencia ilegal, que en los años en donde ellos estuvieron detenidos fueron escuchados. El fiscal dijo, eso lo investiga otra causa, en este caso Martínez de Giorgi, pero quieren contaminar un hecho que va a tener un veredicto en los próximos días. Muy importante por suerte.